Los West Texas Soccer te invitan a celebrar el Día de la Independencia, el día 4 de julio. Los Soccer juegan contra los Patriotas del Paso en Grounded Communication Stadium. Y después del partido, Juegos Artificiales. Puertas abren a las 7 y el partido inicia a las 8. Los West Texas Soccer contra los El Paso Patriots en Grounded Communication Stadium, el día 4 de julio. Have a great time with the Soccer's all summer long.